Toda la banda, arriba, arriba, arriba Y toda banda, arriba, 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 arriba ¡Qué bandas! ¡Qué bandas! ¡Qué bandas! ¡Qué bandas! Pero que se escuche bien perro de toda la cosi Que se escuche bien perro de toda la cosi ¡Qué bandas! 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 Pero qué perrón, ahora, ahora sí que suene Que venga el sabor, que venga el sabor Al estilo hablando morales, y todo el movimiento ya va Que matar, que matar, que matar, que matar, que matar, que matar Que bailes, que goces, que bailes, que goces Vamos dice Así bailamos, así gozamos Vamos pinche el mister rojo el loco, el loco, el loco, el loco, el loco El famoso piso, el pequeño Eva Siempre y mara siempre con su sello bien perrón Échale un blanco que me lo pabres Dale con sabor 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 Ay que se la lleven relax Tranquilo banda, tranquilo banda Tranquilo banda Ay que se la lleven relax Ay que se la lleven relax Ay que se la lleven relax Pero mira quien llegó Los pinches morritos en la 13 Porretos en la 82 GAN PAPA El pueblo Ana Y tal la manota como siempre Dale con sabor Al mismo que la música De nuevo en tu camina Tobi Chaboto El famoso yacido Siempre con su sello bien perro Así de con el suelo Dale Sabor, sabor